Quiero leerte esta noticia que ha publicado El Mundo, aquí en España, dice Zapatero está haciendo lobby para que el grupo de Puebla no exija la entrega de las actas de las elecciones venezolanas. Esto ya sí que es de Aurora Boreal, ¿no, Meibor? Que esté haciendo de lobby, comprando favores para que el grupo de Puebla, en este caso ni México, ni Colombia, ni Brasil, exijan las actas que lógicamente demostrarían la derrota de Maduro. Claro que sí, eso porque hay mucha cercanía a Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de México. Está formando parte de esa mesa de tres patas que está negociando con el régimen y con la oposición. Así que creo que sí, hay muchas palabras de encanto hacia el señor Rodríguez Zapatero desde los miembros del régimen. Confían en sus habilidades porque si hay algo que ha demostrado Rodríguez Zapatero en los últimos 25 años es que se sabe mover muy bien en las arenas profundas para mejorar la capacidad del régimen y para lograr que el régimen se mantenga en el poder o que evite que cualquier cosa ocurra en el ámbito internacional. En estos momentos Jesús se está dando ese espacio y el régimen lo está recibiendo. Se había planteado por ejemplo por parte de México y él levantó la bandera de la soberanía cuando se discutió este tema en la OEA, donde se fracasó porque Colombia trancó el juego y no se aprobó esa resolución. Que pedía justamente que el Consejo Nacional Electoral mostrara el 100% de las actas también en el marco de todas las negociaciones y de la presencia de estos españoles en Caracas. Se dio a conocer ayer muy tarde que el día viernes se van a presentar todas las actas que fueron supuestamente requeridas por ese Tribunal Supremo de Justicia que está controlado por el régimen. ¿Y quién va a entregar esas actas? Nada menos y nada más que el jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Él ha dicho que tiene todas las actas y hoy para colmo de males a la vicepresidenta del régimen, la señora Delcy Rodríguez, que conoce muy bien el aeropuerto de Barajas. Hizo una rueda de prensa con todos los diplomáticos que están acreditados en Caracas para mostrar una serie de lo que ella llama evidencias de las actas forjadas que María Corina Machado y González Urrutia colgaron en una página web que habían contratado un día antes con la empresa Amazon y que se hizo desde Inglaterra. Vimos allí dentro de las personas que estaban en el palacio cuando se estaba dando la rueda de prensa. Estaban embajadores europeos. Pudimos ubicar el de Francia y otros, así como también muchos de los representantes diplomáticos de países de América Latina y de Canadá también vimos. Y en paralelo, y esto es bueno entenderlo porque hay un movimiento de grupos, así como el Grupo de Puebla se mueve, se está planteando por parte de Panamá hacer una especie de un grupo de Lima, de los que existieron en la época de Guaidó, pero en esta oportunidad con los países que no están reconociendo a Maduro, es decir, que reconocen a González Urrutia como el presidente electo. Y de inmediato, pues no solamente salió el régimen a decir que no era posible que se volviera a crear un grupo de Lima, como en el pasado, pero hay, por ejemplo, Unasur y todas estas organizaciones que son muy cercanas al régimen, han estado también ejerciendo presión sobre el presidente de Panamá para que no haga la convocatoria, pero él ha desafiado todas esas peticiones y ha dicho que la va a hacer. No sabemos qué éxito puede tener porque ya esto ocurrió también en el 2019 y el resultado fue que el régimen ganó muchísimo más tiempo para hacer de sus jugadas y quedarse en el poder. Pues Maybor, como siempre, un placer tenerte aquí y nada, encantados de que nos cuentes la última hora de lo que está pasando en Venezuela. Un fuerte abrazo y cuídate. Igualmente para ti.